Hasta el pabellón de la Araucanía llegaron los parlamentarios de Chile Podemos Más, lugar en donde firmaron un acuerdo de respaldo al proyecto de ley de reparación de víctimas de la macrozona, el cual fue presentado por el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas. Lo que realizamos hoy día fue presentamos este proyecto, había un proyecto que también venía trabajado desde Evópolis, y lo que hicimos fue firmar este proyecto para dar el respaldo total y los parlamentarios que están absolutamente de acuerdo con esta iniciativa. Así que ha sido una muy buena jornada de trabajo. A la reunión asistieron ocho parlamentarios de Renovación Nacional y Evópolis, quienes respaldaron la iniciativa que busca que las ayudas estatales a las víctimas sean rápidas y solucionen la afectación económica que sufran. Potenciar este acuerdo, este proyecto de ley de reparación de víctimas de la Araucanía, que fue apoyado de forma transversal por todos los partidos, por todos los parlamentarios de Chile Podemos Más, y que se lo vamos a presentar al presidente Piñera. Creemos que es el momento de empezar a actuar con hechos concretos para soluciones a las víctimas de violencia de la Araucanía. El proyecto considera en primera instancia reconocer la condición de víctimas naturales o jurídicas y garantizar el acceso a información, protección, apoyo e indemnización por parte del Estado. Además, explicita lo que se entiende por violencia rural, justicia reparadora y protección. ¡Gracias!